¿Nos vas a hablar de Sex and the City? Que ya hay fecha de estreno para las series. ¿Tú estás la nota, chavo? Y ya eso fue todo, ¿ahora qué vamos? Ay, de verdad es... No ha dicho la fecha, güey. No, y aparte hay mucho que contarle. A ver, sí, a ver, sí. Pues es que, yo no sé, yo no sé si allá en casita hayan sido fans de esta serie, Sex and the City, que después vinieron las películas. Mejor que Friends. Bueno, no, no, nada más... Cállate. Cállate Friends, ¿ok? No sé. Pero realmente es una serie que sí cambió el mundo. El mundo entero cambió. ¿Cuántas temporadas tiene? Ay, la verdad no sé, pero son varias. Es que yo nunca he visto, la verdad, y como que ya me da capítulo. Yo nunca las he visto, o sea, seguiditas, solo muy salteadas. Pero bueno, el punto es que después... Es que sí, sí, es una serie bien de señora, Tania. Es que ajá. Oye, ¿sabes quién es muy fan de esta serie? Mi papá. Saludos a mi papá. Sí, no inventé. Muy, muy fan. ¿Es de Horror City? ¿Sí? Del señor Big. Son seis, seis temporadas nada más, fíjate. Ah, ok. Nada más, pero cada temporada, ¿cuántos capítulos son? Ay, pues quién sabe. Ay, ya está bien. Háhalo tú. Ay, si aquí eres la especialista, tú. Pues sí, pero yo les estoy diciendo de Sex and the City y en general, pues. Ajá. Total que ahora decidieron regresar, pero no con otra película, que al principio ese era el plan, pero no, van a ser una serie que solamente son diez capítulos a través de HBO Max, que es esta plataforma, y también la diferencia es que Kim Cattrall, que es una de las actrices que interpreta a Samantha, no va a salir en esta serie. La más sexy. Ajá, y era la... Pelirroja. ¿Por qué? Yo me hice daño. No, era la pelirroja. No, no, güera, era güera. Sí, güera, pero era la loca, la atrevida, la todo, porque se peleó con ellas y dijo, no, yo ya no quiero hacer nada de eso. Ay, como Pati de Gis, el JNS. Ándale, como Pati, básicamente, como muchos otros, ¿verdad? En otros grupos. Como Ramiro de Bronco. Ándale, ándale, justo. Pues sí, güera, neta. Como Ari Boroboy. Como Ari. Bueno, más bien serían los Marichal. Ah, ok. Los Marichal serían, porque, pues, no, todos los demás se siguen, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que ya hay una fecha que va a ser el nueve de diciembre, porque ya lo perdí. Ahí está. El nueve de diciembre, en esta plataforma, que se van a lanzar los dos primeros capítulos de esta producción, y ya después vendrá el resto cada semana. Pero además, ¿qué creen? ¿Qué? Que a raíz de esto, dijeron, ¿cómo vamos a poder hacer más dinero? Porque, pues, parece que...